Excelentísimo señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, excelentísimo señor presidente del Gobierno de Extremadura, excelentísimo señor almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, excelentísimo señor almirante director del Museo Naval, excelentísimos señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditado ante el Reino de España, excelentísimas y ilustrísimas autoridades civiles y militares, señoras y señores miembros del Consejo Rector y del Alto Patronato de la Casa de América, señoras y señores, buenos días. Permítanme que comience este acto deseando a su majestad el Rey, presidente de honor del Alto Patronato de la Casa de América, una pronta recuperación. Les damos la bienvenida a este acto inaugural de la exposición La exploración del Pacífico, 500 años de historia. Hoy también iniciamos cuatro meses de actividades en torno al descubrimiento del Pacífico y la presencia española en un mar que tuvo el nombre también del Lago Español. Esta es una de las mejores y más valiosas exposiciones que alberga la Casa de América en sus 21 años de historia. Esta casa se fundó en el año 92, en el marco de las conmemoraciones del quinto centenario del descubrimiento de América con el objetivo de estrechar los gazos entre España y América a través de la Organización Periódica de Actividades Políticas, Sociales, Culturales, Económicas e Históricas, que es la que nos congrega hoy. Este evento y las actividades de los cuatro meses venideros tienen como finalidad recordar la historia de España y la historia común que nos une con los países americanos y también con los de la cuenca Asia-Pacífico. Las grandes naciones rememoran constantemente los hitos de su historia. Si el año pasado recordamos el segundo centenario de la Constitución de Cádiz, la primera constitución de los españoles de ambos hemisferios, este año la historia de España tiene tres centenarios importantes. El descubrimiento del Pacífico, la llegada en 1513, ese mismo año, de Ponce y León a las costas de la Florida y el nacimiento de Fray Junípero Serra hace 300 años en el pueblo de Petra de Mallorca. Hoy conmemoramos un acontecimiento que no pertenece solo a la historia de España, ni siquiera en exclusiva a la historia de América. Si no pertenece bien a la historia universal. El 25 de septiembre de 1513, Vasco Núñez de Balboa dejó a sus hombres antes de llegar a la cima de un monte de la Sierra de Cuaraceca, desde donde, guiado por los pueblos originarios que habitaban aquella región que hoy conocemos como Panamá, en soledad, se convirtió en el primer español y en el primer europeo en divisar el Océano Pacífico, le llamó el Mar del Sur. Era aquel grandioso mar que el almirante Cristóbal Colón había oído hablar en su tercer viaje a América, es decir, en el primero en el que pisó tierra continental americana. Este pasado domingo celebramos el quinto centenario del momento en el que Vasco Núñez de Balboa llegó al Mar del Sur y con el agua hasta las rodillas dijo, dice el cronista, en cuyo nombre, por la corona real de Castilla, tomo e aprendo posesión real e corporal e actualmente destas mares e tierras e costas e puertos e islas australes. El Museo Naval y la Casa de América nos hemos unido para conmemorar durante los próximos cuatro meses aquel acontecimiento y otras gestas posteriores que forman parte de la historia universal. Me refiero a la primera vuelta al mundo, que inició la expedición de Magallanes y culminó el cano, o el Galeón de Manila o Nado de China, uno de los primeros ejercicios de globalización de mediados del siglo XVI, que durante dos siglos unió el puerto de Manila con el de Sevilla por mar y por tierra a través de los puertos del Virreinato de la Nueva España, Acapulco y Veracruz. Desde Manila se comerciaba además con países de la cuenca Asia-Pacífico, países de hoy como China y otros países. La ruta del Galeón de Manila se adelantó a su tiempo porque le dio a América el papel o uno de los papeles que tiene hoy, una suerte de cruce de caminos entre Europa y Asia-Pacífico. Hasta el 2 de febrero de 2014 celebraremos la Casa de América y el Museo Naval, la exposición que inauguramos hoy, programas divulgativos y culturales dedicados al Pacífico de Televisión Española y Radio Nacional de España, como La Aventura del Saber y Ojo Crítico, que se grabarán desde esta institución. Un total de siete mesas redondas, analizando los siglos de descubrimientos y exploraciones españolas y llegando hasta nuestros días. El año próximo, en 2014, también se celebra el primer centenario de la construcción del canal de Panamá y dedicaremos una jornada a ese día y a la ampliación que está cometiendo un consorcio liderado por una empresa española, SACIR. Seis cines-coloquios, presentaciones de libros, una exposición fotográfica del Panamá del siglo XXI, talleres infantiles los fines de semana y algunos cuentacuentos en las fechas cercanas a la Navidad. Únicamente me quedan los agradecimientos, que no son pocos, a las autoridades, al ministro de Asuntos de Estudios y Cooperación y al presidente del Gobierno de Extremadura por su presencia y porque en julio firmaron un convenio de colaboración entre la Junta de Extremadura y la Casa América. Este es un ejemplo de la relevancia y la importancia de ese acuerdo. Al almirante jefe de Estado Mayor de la Armada por su presencia y por el apoyo a esta exposición. Al almirante director del Museo Naval, que ya no solo somos vecinos que compartimos el mismo lado del paseo de recoletos, sino que a partir de ahora llevaremos a cabo una actividad institucional incesante. A los comisarios, al personal del Museo Naval y de la Casa América, al Ayuntamiento de Madrid, que ha querido que en estos días también se inaugure la placa acumulativa de este descubrimiento en la calle que lleva el nombre del adelantado de Castilla. A los patrocinadores, a Navantia y a Telefónica, a todos ellos. A los colaboradores que han trabajado para que este ciclo sea un éxito. Y a todas, incluso a las empresas extremeñas, que han querido que este homenaje a Vasco Núñez de Alboa tenga productos de su tierra en el homenaje que luego le celebraremos. Me refiero a las cooperativas de las tres denominaciones de queso de Extremadura, a las bodegas Ruiz Torres, Iberospor y Farcedo. Decía Ovidio en sus metamorfosis, In via virtutinula es via, es decir, para el valor no hay camino inaccesible. Vasco Núñez de Alboa demostró valor y genio al abrirse camino por aquellas tierras y montañas hostiles y abruptas que le llevaron a descubrir el Pacífico. Valor y genio español, valor y genio universal. Muchas gracias. Tiene en uso la palabra el excelentísimo señor almirante director del Museo Naval, don José Antonio González Carrió. Excelentísimo señor ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. Excelentísimo señor presidente de la Junta de Extremadura. Excelentísimo señor almirante jefe de Estado Mayor de la Armada. Ilustrísimo señor director general de la Casa de América. Excelentísimos, ilustrísimos señores, señoras y señores. Hace 500 años España fue marcada por el destino con el fabuloso descubrimiento del Mar del Sur, que pocos años después Magallanes bautizaría con más éxito como Océano Pacífico. Ante los ojos de Balboa se abre entonces una inmensa extensión de 165 millones de kilómetros cuadrados, de los que apenas un 1% es tierra firme, distribuida en más de 20.000 islas. Más allá del avistamiento y la posterior toma de posesión del Océano Pacífico por el insigne extremeño, este hecho desencadena un movimiento abierto y decidido de instituciones, marinos, pilotos, comerciantes, científicos y religiosos españoles para explorar y determinar con precisión su configuración, para abrir nuevas vías de comunicación y comerciales y para difundir, en definitiva, nuestra lengua y nuestra cultura. Es importante insistir en la trascendencia e importancia que aquella gesta, tan fabulosa como desconocida, supuso para la humanidad. Como muestra, baste decir que ningún viaje ha aportado tanto a las dimensiones del mundo como el de Magallanes cercano y ninguna de las expediciones realizadas en la historia admite parangón con las expediciones transpacíficas de los siglos XVI al XIX que le sucedieron, desvelando para siempre la cara oculta del planeta. Me atrevo a decir que, sin tomar en consideración los fondos que conservan el Museo Naval y los archivos de la Armada, resulta difícil adentrarse con rigor en la historia del Pacífico. La Armada y sus marinos han protagonizado muchos de los episodios más importantes de la exploración de este océano. Dicho esto, no podíamos dejar pasar el quinto centenario de su descubrimiento sin tomar parte activa en los actos conmemorativos. No hemos podido ni querido mantenernos ajenos a este compromiso. El Museo Naval, fundado en 1792, hace más de 220 años, con la fuerte vocación de preservar los recuerdos de la Armada española, estudiarlos, mostrarlos y difundirlos con fines educativos y de disfrute, ha sido y es, además, un referente internacional y obligado lugar de investigación para muchos historiadores de temas marítimos y, entre ellos, por supuesto, de la historia del Pacífico. La riqueza de las fuentes originales que en él se encuentran, tanto de documentos textuales como iconográficos y cartográficos, ha permitido a muchos estudiosos profundizar e investigar en la trascendental participación que tuvo España en la exploración y conocimiento de dicho océano. Con la organización de esta exposición, La exploración del Pacífico, 500 años de historia, en la Casa de América, el Museo Naval cumple de manera satisfactoria su fundamental misión de difundir el patrimonio histórico custodiado por la Armada. La muestra presenta ordenada de forma cronológica la actividad exploratoria de España en el Pacífico, desde su descubrimiento hasta las últimas iniciativas científicas llevadas a cabo en época reciente. Abarca, pues, un periodo de 500 años y en ella se explica la evolución en los objetivos de las expediciones. No quisiera terminar sin mencionar el importante apoyo que el Museo Naval ha recibido de la Casa de América para sacar adelante este proyecto. Durante más de diez meses, el grupo de profesionales de esta casa, encabezado por su director general, don Tomás Póveda Ortega, ha colaborado con gran eficacia y entusiasmo, a la vez que aportaban sus sabios conocimientos para conseguir los mejores resultados en cuantas cuestiones le planteábamos. Así lo demuestra el amplio programa ya citado, programa conjunto de actividades divulgativas, concebidas en torno a la exposición, que comprende siete sesiones de mesas paralelas vespertinas, integradas por ilustres conferenciantes y distribuidas a lo largo de los cuatro meses previstos de exposición, además de diversas actividades cinematográficas e infantiles, para los visitantes que representan el sector de público más incondicional de nuestro museo. Debo agradecer al Ministerio de Defensa su decisiva aportación para que este proyecto saliera adelante, a Telefónica y a Navantia, a la Fundación Jorge Juan, a la Fundación Ramón Areces y a la Fundación Museo Naval, a Tecnobiz Sociedad Anónima, a Naviera Albar González, Naviera Armas, Grupo Alearia, Grupo Boluda, Grupo Irazábal y Empresa Naviera Alcano, sin cuyos apoyos nada hubiera sido posible. Y, por supuesto, a los museos navales que han cedido fondos para completar el discurso museográfico formado en su totalidad por Patrimonio de la Armada. Esta es una obra de muchos, como muchos han sido los que nos han precedido en esta gesta que comenzó hace ahora 500 años. Muchas gracias. Tenemos la palabra el excelentísimo señor almirante, jefe de Estado Mayor de la Armada, don Jaime Muñoz Delgado y Díaz del Río, que pronunciaron a la conferencia el Océano Pacífico hoy hacia un nuevo centro de gravedad mundial. Excelentísimo señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, excelentísimo señor presidente de Gobierno de Extremadura, excelentísimas y ilustrísimas autoridades civiles y militares, damas y caballeros, amigos todos. Hoy, al cumplirse el quinto centenario del descubrimiento del Pacífico, inauguramos la exposición El Océano Pacífico, descubrimiento y exploraciones. En este mar, que tan lejano y extraño nos parece hoy, se han escrito grandes páginas de nuestra historia naval y marítima. Para ver la importancia que tuvo España por aquellos mares, permítame que recuerde, y ya lo ha dicho el director de la Casa América, el término con que fue acuñado el Océano Pacífico por el insigne historiador australiano Oscar Spade, que lo denominó el Lago Español. Pues hasta hace poco más de un siglo, era muy habitual encontrarse con marinos de España por aquellas latitudes. Un tiempo en el que nuestros navegantes y sus barcos descubrieron, abrieron y emplearon sus principales rutas de navegación durante cerca de cuatro siglos. En cierto modo, y permítame esta licencia, este descubrimiento sentó las bases de la globalización actual, ya que a partir de él fue posible establecer, mediante el tráfico marítimo, unas líneas de comunicación alrededor de todo el mundo, y permitió, como ya he dicho, conocer a nuestro planeta en su exacta dimensión. En mi exposición, y tras una breve introducción en el que me adentraré un poco en la historia, me centraré en la importancia que está adquiriendo el Océano Pacífico en el contexto mundial y en el papel que España, precisamente, por referencia a su pasado, debe jugar en dicho escenario estratégico. En 1513, Vasco Núñez de Balboa, extremeño de Jerez de los Caballeros, escuchó de los indígenas la existencia de un mar donde la imaginación desbordada de los intrépidos colonizadores les llevó a imaginar poblaciones donde el oro era el material del que se confeccionaban hasta los utensilios con que comer. El 1 de septiembre de aquel año, Balboa partió de Santa María la Antigua con el firme propósito de comprobar la veracidad de la información y en esta aventura le acompañaban 190 hombres, entre ellos, Francisco Pizarro, extremeño también y futuro conquistador del Imperio Inca. Haciendo muestra de un gran arrojo y decisión, cualidades que Balboa reunía en su persona y de las que harían gala muchos otros exploradores y navegantes españoles, tras remontar la costa y entablar duros combates con los nativos, se adentra en la espesa selva de Darien, donde los que le siguen están cansados y agotados de avanzar y de guerrear. El 25 de septiembre, Balboa se adelanta al resto de la expedición y antes del mediodía logra llegar a la cumbre de la cordillera del Chucunaque, desde donde logra ver el nuevo mar. El descenso a las playas bañadas por aquel mar no fue sencillo, se dividieron en tres grupos y al fin el encabezado por Alonso Martín llegó al mar dos días después. El 29 de septiembre, Balboa alcanza la costa con 26 hombres y portando en sus manos la espalda y un estandarte de la Virgen María toma posesión en nombre de los reyes de España. El lugar donde se llevó a cabo esta sencilla pero importante ceremonia fue bautizado con el nombre de Golfo de San Miguel en honor al Santo del Día y la nueva extensión de agua lo fue con el nombre de Mar del Sur porque esa fue la dirección que les indicaron los indígenas que debían de tomar para llegar a él. Sin duda este es el hecho más notable de la época de los descubrimientos tras la llegada al nuevo mundo a la altura de la importancia del descubrimiento a finales de 1520 del paso del Estrecho Magallanes sino más. Un encuentro que abrió una ventana universal a la vocación marítima de España. Ese mar del sur descubierto por Núñez de Balboa es hoy como ya ha dicho el director de la Casa América el Océano Pacífico rebautizado así por Magallanes por la aparente tranquilidad de sus aguas. Debido al enorme desarrollo de las naciones que forman la periferia marítima de Asia es actualmente el gran centro de interés internacional mundial. Precisamente de ello es de lo que voy a intentar hablar del Pacífico como centro de interés mundial y como no podía ser de otra forma viniendo de quien les habla desde una perspectiva eminentemente marítima. Para ilustrarnos veamos una serie de datos que nos darán una idea de la dimensión actual del Océano Pacífico. Como todos conocen es la mayor cuenca oceánica de la Tierra. Se extiende desde el Ártico hasta la Antártida y abarca aproximadamente el 40% de la superficie marítima del globo y alrededor de un tercio de su superficie total. Un océano que baña las costas de Asia, Australia y las Américas. Un total de 42 naciones asoman a sus aguas y en él se desperdigan numerosísimos archipiélagos. Un área formada por gigantescas regiones con enorme significado estratégico y que se extiende más allá de los propios límites geográficos de este océano. Así, como todos conocemos, en la orilla este tenemos el cono sur de América, una región de enorme interés para España, la costa oeste de los Estados Unidos, Canadá y América Central, con el importantísimo canal de Panamá al que me referiré más adelante. En medio del océano existe una vastísima casi vacía costa, perdón, un área vastísima casi vacía que hacia el oeste está sembrada de islas con una gran importancia para el control de los accesos a Asia. Hacia el suroeste se encuentra la isla continente de Australia, también ribereña del Índico, con una inmensa riqueza en minerales y que a través del mar de Sonda y la archipiélagos indonesio se integra en una enorme región indo-pacífica, concepto acuñado por los australianos y que define una región geopolítica única entre el Pacífico y el Índico que hoy en día es uno de los motores económicos del globo. El espectacular desarrollo de las naciones de Asia-Pacífico en las últimas décadas, particularmente de China, ha acrecentado la importancia estratégica de la región hasta colocarla en el primer plano de la atención internacional. La realidad es que el incremento del poder económico y en consecuencia político de las naciones del este de Asia está desplazando hacia el Pacífico los centros de poder económico y político mundiales y como resultando transformando los equilibrios de seguridad regionales. algo que se refleja entre otras cosas en que las tres naciones con mayores presupuestos de defensa del mundo Estados Unidos China y Rusia son ribereñas del Pacífico o en que los gastos militares de las naciones del sudeste de Asia hayan crecido de unos 20.000 millones de dólares en el año 2000 a más de 118.000 millones de dólares en el año 2012. Justamente la base de la prosperidad de las naciones del este y sudeste de Asia se encuentra en el intercambio comercial que conecta por vía marítima China Japón Corea y las demás naciones regionales con el resto del globo un hecho que corrobora el que de los 20 puertos más importantes del mundo en tráfico de cantenedores nada más y nada menos que 14 están en el este y sudeste de Asia y de ellos ocho en China igualmente importantes y especialmente trascendentes son las importaciones energéticas que desde el Golfo Pérsico transitan hacia la región por vía marítima en 2011 cruzaron el estrecho de Hormuz 17 millones de barriles diarios de petróleo de los que más del 85% se dirigían hacia los mercados asiáticos actualmente el intercambio comercial por vía marítima es alrededor del 80% del comercio mundial por volumen y el 70% por valor lo que hace el tráfico marítimo el principal nexo de unión entre las economías de la zona con esto quiero destacar que la mar cuando hablamos de un mundo globalizado hay que considerarla como un todo estratégico en el que es imposible establecer las fronteras geográficas que existen en la tierra de ahí la importancia para la prosperidad de la economía internacional que el comercio marítimo se lleve a cabo con seguridad y se garantice la libertad de navegación y legítimo acceso a los recursos naturales en todas las costas del globo por todo ello la seguridad y libertad de navegación son vitales para el área indo-pacífica ya que su economía como he señalado depende esencialmente de las comunicaciones marítimas como dato a resaltar hoy en día más del 50% del tráfico marítimo mundial transita por los mares que bañan el este de Asia los mares amarillos del este y del sur de China que rodean el litoral de China y de los que se expande una geografía esencialmente marítima hacia el pacífico en el este y el índico en el oeste la interconexión del pacífico con el índico y el atlántico dota a ciertas regiones del mundo de una importancia estratégica enorme así la más importante de todas las derrotas del tráfico marítimo que conecta el este de Asia y el índico sobre todo en lo que se refiere a importaciones energéticas pasa por el estrecho de Malaca en 2011 atravesaban el estrecho hacia el este unos 15,2 millones de barriles de petróleo al día aproximadamente el 70% de las importaciones de Corea del sur 60% de Japón un 60% de Taiwán y un 80% de China un paso de sólo 1,7 millas de ancho en su punto más estrecho el canal Philips frente a Singapur y por el que circulan unos 60.000 buques al año hacen de él el shock point más importante del mundo parafraseando a Tomé Pires embajador portugués en China en el siglo XVI podríamos decir que quien posee Malaca tiene en sus manos la garganta de China y también del resto del Asia Marítima Malaca conecta además la cuenca del Pacífico con el Índico un océano con una enorme importancia para la seguridad y desarrollo globales y que es parte inseparable del continuo regional del Asia Indo-Pacífica una región que se extiende hacia el oeste a través del Golfo de Bengala y el Mar de Arabia alcanzando el Golfo de Adén e incluyendo al Golfo Pérsico y su entrada el Estrecho de Hormuz otro de los shock points más críticos del mundo llegado a este momento es necesario mencionar otro de los puntos de mayor importancia estratégica de la cuenca del Pacífico el canal de Panamá que desde hace 99 años une el Atlántico y el Pacífico siguiendo los caminos explorados por las rutas comerciales establecidas por los españoles entre la metrópole y la lejana Perú y que reduce en tiempo y costes el transporte marítimo interoceánico interoceánico en 2012 transitaron por el canal 14.500 buques transportando 330 millones de toneladas de carga aunque el control de canal fue devuelto a las autoridades panameñas en 1999 continúa teniendo un gran valor estratégico crucial para los Estados Unidos pues permite el traslado entre oceanos de las unidades de su flota una importancia que también aumentará en 2014 cuando se inaugure su ampliación en gran parte fruto de empresas españoles y de la que se espera el crecimiento de tráfico de contenedores entre Europa y Asia favoreciendo nodos de tránsito intermedio como son los puertos del noroeste de la costa española a continuación permítanme que entre muy brevemente en la perspectiva estratégica del mundo actual desde este punto de vista y volviendo a la región Asia Indo-Pacífica y centrándonos en ella tenemos una situación que ha estado condicionada desde hace años por la lucha de los Estados Unidos y sus aliados contra el terrorismo islámico que se extiende a lo largo del creciente de inestabilidad que va desde el este de África hasta los archipiélagos indonesio y filipino aunque la progresiva terminación de las campañas militares en Asia está permitiendo que Washington dedique una mayor atención a sus intereses en el este de Asia otro punto a tener en cuenta es la península coreana un escenario de peligrosidad creciente debido a la adquisición de capacidad nuclear por el régimen de Pyongyang y a la recurrente tensión en la zona aunque Corea no es el único punto de fricción en el este de Asia en los mares del este y del sur de China existen contenciosos sobre soberanía de islas y archipiélagos y la delimitación de sus aguas y sus zonas económicas exclusivas disputas que implican a las naciones marítimas asiáticas y particularmente a China que prácticamente reclama como espacio de soberanía su entera periferia marítima a pesar de momentos de elevada tirantez hasta ahora las diferencias entre las partes se han llevado con contención lo que unido al diálogo multilateral y las medidas de fomento de confianza como el código de conducta para el mar del sur de China que negocian la ASEAN y China contribuyen a rebajar la tensión y mantener la estabilidad religiosa la irrupción de China y la India como grandes potencias las lleva a expandir sus intereses estratégicos de modo natural por la periferia marítima de Asia que es donde estos se encuentran y se superponen y además compiten con los de Estados Unidos y con los de Japón ¿Cuál es el papel de Europa en general y de España en particular en este nuevo escenario? Con las exploraciones españolas del siglo XVI puede decirse que el Océano Pacífico se globalizó al establecer las primeras rutas comerciales a través de él caso del Galeón de Valhila primera ruta transpacífica de la historia sin embargo en el siglo XXI y tras casi cinco siglos de presencia soberana europea y también española hasta 1899 la cuenca del Pacífico es vista desde Europa como un escenario lejano y exótico al que se mira en la distancia yo diría que como algo distinto probablemente relacionado con la diferencia de contextos históricos y culturales la Europa actual se ha construido con el objetivo de superar la confrontación geopolítica que condujo al continente a dos desastrosas guerras mundiales y que ha dado lugar a un orden que pretende trascender las relaciones de poder entre naciones y que en palabras de Robert Kagan debería ser un modelo para un mundo modelado sobre la Unión Europea en el que Europa sería fuerte por el contrario en el este de Asia donde la soberanía de los estados tiene un valor absoluto la situación aparentemente evoluciona hacia un sistema de equilibrio de poder algo difícil de entender para los europeos que nos beneficiamos del actual estatus en la región con unas condiciones que son favorables para las relaciones comerciales y el desarrollo económico y que se sustentan otra vez más en el tráfico marítimo y la libertad de navegación España mantiene desde hace décadas intereses muy importantes en las naciones del pacífico americano por contra hasta hace bien poco la presencia en el este de Asia había sido limitada sin embargo las inevitables corrientes del comercio internacional poco a poco van haciendo que nuestro país vaya incrementando su interés y relaciones con la mayor región del mundo y que se incrementó su tráfico comercial un 270% pasando del 2000 al 2012 de 19.000 euros a 53.000 millones de euros parte de esa presencia corresponde a la industria naval española sobre todo en Australia donde el astillero Navantia está llevando a cabo una importantísima parte del desarrollo del programa naval australiano y con el apoyo de la armada española que actualmente despliega en aguas de Australia el buque de apoyo para el combate Cantabria igualmente señalar que nuestras unidades aéreas y navales destacadas en el índico occidental en la operación Atalanta también contribuyen de una forma importante a la libertad y seguridad de la navegación en lo que podríamos denominar como el extremo occidental de la región asiática ya para concluir me gustaría destacar algunas de las ideas expuestas el desarrollo de Asia Marítima y la integración de sus casi 3.000 millones de personas en la economía global ha convertido a esa región en el gran motor de la economía mundial desplazando hacia el Pacífico desde el Atlántico los centros de gravedad económico y políticos mundiales además Asia Indo-Pacífica es una región con carácter eminentemente marítimo pues sus economías y desarrollo dependen esencialmente del comercio marítimo y del libre acceso a los recursos naturales sin embargo en la región existen diferentes contenciosos relacionados con la soberanía de islas y aguas circundantes que tienen que ver no sólo con los recursos marítimos sino también con una transformación en los equilibrios de seguridad regionales una situación que se inclina a la competición por influencia alrededor de toda la Asia Marítima entre China y la India y también los Estados Unidos y otras potencias marítimas y en la que los conceptos sobre el control del mar o la capacidad de ejercerlo tienen un significado central una competición en la que Europa y nuestro país España ven de forma distante pero la que tienen intereses muy importantes como la continuidad de la libertad de navegación y libre acceso en todos los mares de Asia que resultan esenciales para el mantenimiento del desarrollo económico internacional sin embargo la presencia europea y española en la región y la capacidad de influir en los potenciales conflictos son limitadas tanto porque en los últimos años nuestra atención estratégica ha estado absorbida en la tremenda crisis que todavía sufrimos como por la carencia de capacidades navales suficientes para estar presentes en el área finalmente permítame una reflexión con el tiempo todas las crisis pasan es entonces cuando es difícil ocupar los lugares que otros han llenado por ello uno de los factores que más ayudan a una nación a la superación de las crisis es precisamente su capacidad de proyección internacional mediante la apertura de mercados para las exportaciones la presencia cultural o con medidas de fomento de la estabilidad regional todo apunta a que quien en la primera mitad del siglo XXI no sea capaz de estar presente y ejercer influencia en el Asia Indo-Pacífica perderá relevancia internacional y naturalmente capacidad de actuar sobre su propio destino estoy convencido de que el tesón y el esfuerzo que puso Vasco Núñez de Balboa en el descubrimiento de aquellos mares donde él esperaba encontrar grandes tesoros y la ilusión con que alcanzó sus costas hoy se verían totalmente desbordados por la realidad que rodea a este inmenso mar no vería en él grandes tesoros como él los entendía pero sí una entidad geostratégica de una importancia cada vez más en alza y de un espacio marítimo no exento de retos y desafíos pero al que se le augura la supremacía del mundo en las próximas décadas muchas gracias por su atención tiene la palabra el excelentísimo señor presidente del gobierno de Extremadura don José Antonio Monago Terraza querido ministro miembros del gobierno de España que también nos nos acompañan en esta sesión integrantes del cuerpo diplomático presentes almirantes jefe del estado mayor de la armada almirante director del museo nacional querido director de la casa de América ilustres invitados autoridades civiles y militares el pasado mes de abril estuve en esta ilustre casa de América para participar en la presentación de un libro un libro que se llamaba las relaciones biregionales unión europea América Latina y el Caribe discursos de Benita Ferrero-Baltner tuve el honor de escribir uno de los pródigos de este libro y quisiera recordar ahora una de las reflexiones que en él plante la cooperación internacional se hace cada día más necesaria más aún en las últimas décadas cuando resulta imprescindible encontrar soluciones globales a problemas que son comunes y creo y sigo creyendo firmemente en ello así algo que ha caracterizado siempre los paisanos permítanme a los extremeños ha sido su capacidad de lanzarse a la aventura de conquistar nuevos horizontes y fue como ya se ha dicho con ojos extremeños con los que Europa vio por primera vez el pacífico hoy se celebran cinco siglos de ese descubrimiento por Vasco Núñez de Balboa y 500 años más tarde los extremeños seguimos compartiendo ese mismo espíritu que forma o forma parte de nuestra esencia y de nuestro ADN les tengo que decir que hoy Extremadura es sin duda una región abierta al mundo como ya lo era en el siglo XVI pero ahora con más fuerza que nunca nos lanzamos a una nueva conquista la del siglo XXI a través de las exportaciones y en esas estrategias de internacionalización Iberoamérica ocupa sin duda un lugar muy especial no es una apuesta nueva lo recoge incluso nuestro estatuto de autonomía en el artículo 1.4 del estatuto de autonomía de Extremadura ya habla de la proyección de Extremadura en Portugal e Iberoamérica y en el 7.19 indica que los poderes públicos regionales fomentarán las relaciones de cualquier naturaleza con los pueblos e instituciones de la comunidad iberoamericana de naciones nunca hemos perdido de vista este objetivo pero en los últimos años se ha intensificado no solo con la apertura de nuevos mercados en los países de América Latina sino con acciones como la que hoy nos congrega aquí este año además lo hacemos con una conmemoración que compartiremos como única y de una repercusión internacional junto con el gobierno de Panamá Extremadura celebra el quinto centenario de ese descubrimiento del océano pacífico un aniversario emocionante para ambos pueblos porque más allá de compartir parte de nuestra nuestra historia hemos decidido celebrar juntos nuestra historia y qué mejor lugar para hacer partícipe al resto de España de nuestra celebración que la Casa de América que es permítanme la casa común del pueblo iberoamericano y del pueblo extremeño porque en Europa Extremadura es América por eso le damos un paso más en nuestras relaciones a través de esta exposición que conmemora aquel acontecimiento con el consejo extremeño que marcó un antes y un después de la historia de la humanidad más de 170 piezas originales cuentan estos cinco siglos de historia en común un legado único que refleja todo cuanto compartimos con Iberoamérica hoy Extremadura sigue con la mirada puesta en el Pacífico y con el pueblo iberoamericano con el deseo de revivir sus raíces y de compartir juntos éxitos en el futuro de estas relaciones les aseguro que nos beneficiamos todos por un lado Extremadura constituye un destino muy atractivo para invertir que lo voy a decir yo siendo presidente de la comunidad somos una región seria y eso está siendo valorado no solo en el resto de España y Europa también por países como Israel o China que colaboran estrechamente con nuestra comunidad para lograr desarrollos conjuntos por otro lado reactivar nuestra vocación iberoamericana es imprescindible para nosotros para toda España sobre todo desde el punto de vista económico porque Iberoamérica sigue siendo el mercado que hace a España más fuerte dentro de Europa históricamente cuanto más fuerte ha estado España en Iberoamérica más fuerte ha sido siempre España en Europa pero en ese proceso nacional Extremadura creo que ocupa un lugar clave hace tres meses Mérida se convirtió en el escenario de la celebración del primer aniversario de la Alianza del Pacífico en un acto en el Teatro Romano de Mérida que ninguno de los presentes o muchos de los que aquí están presentes vamos a olvidar algunas de las personalidades me darán la razón algunos la sientan con la cabeza los extremeños nos convertimos aquel día en los anfitriones de una cita histórica y todo lo que entonces construimos queda sellado hoy con esta exposición relaciones construidas en los últimos meses no son una mera foto de un día o un titular en un periódico los lazos que nos unen son reales y la mayor prueba de ellos son los datos de exportaciones que se incrementan de manera muy notoria las exportaciones extremeñas crecen en todo el mundo a un ritmo constante y sin precedentes en los últimos 12 meses acumulan más de 1.600 millones de euros casi un 4% más que en el año anterior y en el caso de Iberoamérica los datos son especialmente significativos en este continente hemos abierto un mercado extraordinario potencial en los últimos años en 2012 Extremadura exportó a la región iberoamericana un 50% más que en 2011 y algunos de nuestros mayores socios comerciales en la zona están bañados por el océano pacífico como es el caso de México Chile y Colombia en concreto con Perú y Colombia el crecimiento en 2012 fue del 2.200% y del 670% respectivamente los mayores de la región y continuamos creciendo en lo que llevamos de 2013 también Panamá se suma a los países con costa en el Pacífico donde aumentan las exportaciones extremeñas por su parte Brasil representa un 37% del total exportado y estos datos que sorprenden dentro y fuera de la región tienen unos únicos responsables las empresas con talento competitiva como las que hoy se encuentran aquí muchas están hoy aquí que ofrecen productos de calidad que deciden en un momento determinado seguir los pasos de aquel descubridor de hace 500 años para ser los nuevos conquistadores extremeños hoy conquista el mundo desde un vino especialmente elaborado para esta ocasión de la mano de Bolívar Ruiz Torres e IberoSport Facelro a través de su marca Momentum colabora con su jamón ibérico y el sector del queso que está representado hoy también aquí con tres denominaciones de origen de nuestra tierra los quesos de los ibores los quesos de la serena y la torta del casar son una punta de lanza de muchos otros empresarios que están exportando por todo el mundo decidimos ampliar nuestros mercados ya voy terminando y funcionó afianzamos las relaciones estratégicas con Iberoamérica y están dando buenos resultados y hoy damos buena muestra de ello no solo con esta exposición a ello se suma todo un programa complementario que ha avanzado el director general de la casa de América vivimos en un mundo cada vez más globalizado con problemas y retos comunes para los que se hacen indispensable buscar soluciones y alternativas entre todos y podemos afrontarlos a través de instrumentos como la cultura de nuestra historia estableciendo y restableciendo nexos de unión sólido por ello yo quisiera felicitar a la casa de América que hoy nos acoge a todos al museo naval por su empeño y dedicación en esta iniciativa a los comisarios de la exposición muy especialmente agradecer como no y más en estos momentos a los patrocinadores porque porque hoy podamos disfrutar y en los próximos dos meses podamos disfrutar de lo que hoy aquí van a tener oportunidad de conocer nosotros somos como saben Extremadura una tierra sin mar y el mar digo muchas veces que es lo verdaderamente extremeño hace poco me decía el embajador de México que conocía Extremadura que cada vez que iba a Trujillo se sentía como en su como en su casa y yo le contestaba al embajador de Trujillo que no es que estuviera como en su casa es que cuando un iberoamericano está en Extremadura está realmente en su casa muchísimas gracias a todos ustedes muchas gracias la clausura de este acto tiene la palabra el excelentísimo señor ministro de asuntos exteriores y de cooperación don José Manuel García Margallo y Marfil señores ministros admirantes capitanes de navío diplomáticos querido Tomás director de la Casa América tengo que empezar dando las gracias en mi nombre y en nombre de mis colaboradores en mi nombre porque he tenido la ocasión de tengo la ocasión de inaugurar una exposición que ninguna otra nación del mundo ha podido puede o podrá inaugurar en el nombre de mis colaboradores porque como sabe mi mujer que excepcionalmente nos acompaña hoy la mar es mi factor de equilibrio la mar permite que sea más soportable según los menos de mis colaboradores o menos insoportable según los más y esta semana del pacífico garantiza una cierta paz en el ministerio durante un cierto tiempo al intentar hacer unas notas estas mañanas con las que hilar mi intervención construir el relato de mi intervención he tomado prestado una cita de un libro que se llama Los navegantes escrito por Edward Roset que como su nombre indica es de Oñate que dice así estamos navegando por aguas no navegadas por ningún buque Dios haga que siempre las encontremos tan pacíficas como ahora por eso nombro a este mar el mar pacífico y este nombre seguirá acompañándonos a través de los siglos es la locución que pronunció Magallanes a las tripulaciones de las flotillas que habían doblado el cabo de hornos el canal que entonces se llamaba Todos los Santos año del señor de 1520 día de San Andrés Pacífico sustituye al nombre del mar del sur que le había dado tu paisano presidente en 1513 el día de San Miguel y Hernán Cortés unos años después dijo unas palabras proféticas dijo Hernán Cortés que el descubrimiento de América había hecho al imperio español un imperio grande pero que el descubrimiento del pacífico y el acceso a las tierras que lo bañaban harían de nuestra monarquía la monarquía más grande del mundo el imperio ecuménico católico y universal que la historia conoce como imperio español a partir de ese momento la presencia de los españoles muchos de los cuales verán ustedes en los cuadros que tiene esta exposición se sucede españoles de todas las regiones nombres de vascos ilustres que decidieron no refugiarse detrás de sus montañas sino llevar el nombre de su patria chica y de su patria grande allí en los mares nombres de la corona de Aragón que decidieron seguir el ejemplo de sus antecedores en el Mediterráneo en el Atlántico y en el Pacífico especialmente cuando Carlos III abre los puertos de América a la corona de Aragón y allí estamos con soberanía hasta 1899 en lo que con buen juicio los españoles llamaron el desastre vendimos las últimas posesiones ultramarinas que teníamos carolinas y palao entre otras pero decía el almirante jefe cuyas reflexiones he recogido puntualmente para hacer la estrategia de acción exterior que muy pronto presentaremos a las cortes esa primera aventura las carabelas y la brújula fue la primera internacionalización y hoy estamos en la tercera ola de la internacionalización a la que también se ha referido el almirante al hablar de la globalización de la globalización solo quiero decir dos cosas en primer lugar es un fenómeno radicalmente nuevo es un fenómeno absolutamente revolucionario que nada tiene que ver con los procesos de internacionalización que ha vivido la economía antes es un fenómeno nuevo porque no se trata aquí del incremento que ha sido enorme de las relaciones comerciales de los intercambios de las importaciones y exportaciones o un aumento vertiginoso de los flujos de capital que también ha sido enorme esos fenómenos los conoció el mundo antes de la guerra de 1914-18 hasta tal punto que la cifra de intercambios comerciales no alcanzó las cifras del 14 hasta 1970 lo que caracteriza a la globalización es la diversificación del proceso de producción que permite a los grupos multinacionales establecer sus empresas prácticamente ad libitum en cualquier del mundo y eso ha producido el fenómeno de la deslocalización de los que se ha beneficiado fundamentalmente Asia la segunda característica es que la globalización el proceso de internacionalización que ahora vivimos es vertiginoso lo anunció yo a la tercera ola pero las cifras son espectaculares si en el siglo XIX la potencia de la época del Reino Unido tardó 155 años en duplicar su producto interior bruto en el siglo XX Estados Unidos y Arrimania tardaron 60 años hoy China e India tardan escasamente 10 años en hacer lo que los ingleses tardaron 155 años en el siglo XIX y ese fenómeno va a continuar decía el almirante decía el director decía el presidente que Asia Pacífico se ha convertido en la región central del mundo algunas cifras avalan esa afirmación hoy en esa región se concentra la mitad de la población del mundo hoy en esa región se concentra el 40% de la riqueza del producto interior bruto del mundo hoy en esa región se concentra el 80% de las reservas del mundo y este fenómeno no se va a detener va a continuar refiriéndome solo a China subrayaré algunos datos en materia de producción todavía se comete el error de creer que la competencia asiática se circunscribe se limita a productos de alto contenido de trabajo de poco valor añadido de poca sofisticación no es verdad en China es verdad las exportaciones chinas que eso era así en 1977 en que los productos sofisticados absorbían solo el 7% de las exportaciones totales en 2007 ya absorben el 33% de las exportaciones totales y hoy China es el segundo país por aplicaciones de diseño industrial y el número uno por patentes registradas y eso va a seguir porque en materia de producción va a seguir intensificándose la penetración de productos sofisticados chinos compitiendo con las más altas tecnologías del mundo y en materia de consumo la reducción de la pobreza el aumento de las clases medias la urbanización va a determinar que ese desarrollo sea sostenible y continuado sobre todo si tenemos en cuenta que hoy la población menor de 19 años supone el 42,6% de la población china mientras que en la Unión Europea en nuestro viejo continente supone solo el 23% para terminar señalaré en este apartado que hay quien augura que en 2025 China será ya la primera potencia exportadora del mundo y que en el año 2060 a la vuelta de la esquina China e India absorberán el 50% de la riqueza mundial como ya hacían antes de 1820 por cierto estos cambios lo han apuntado aquí todas las personas que me han precedido en el uso de la palabra han determinado cambios estratégicos importantes no es casualidad que la primera visita del presidente Obama después de su segunda reelección pues a China tampoco lo es que América Latina haya puesto en marcha la alianza del Pacífico al que nosotros nos hemos apuntado como observadores activos como señaló el presidente Rajoy ni que el continente africano esté siendo objeto de la atención China en busca de energías que será uno de los problemas del mundo con el agua en los años que nos toquen por vivir es verdad se ha señalado aquí que España que tuvo un papel importantísimo como esta exposición nos recuerda ha estado relativamente ausente en los últimos tiempos de un continente de un área de una región en donde se van a jugar los destinos del mundo voy a dar solo algunas cifras por cierto presidente que si es verdad que en América Latina tenemos una presencia económica importante no lo es tanto en materia de relaciones comerciales en materia de exportaciones exportamos menos de lo que exportamos a Portugal que tú conoces también si lo es en materia de inversiones en que tenemos un stock de inversiones de 150 mil millones de euros y en los sectores más avanzados como saben muy bien algunos de los patrocinadores que aquí nos acompañan en Asia las relaciones comerciales las relaciones comerciales que tenemos con Asia son relativamente modestas unas exportaciones de 31 mil 293 millones en el 2012 y unas exportaciones que suponen aproximadamente el doble de 57 mil 884 una tasa de cobertura por lo tanto muy baja apenas superior al 54% y para dar una cifra adicional diré que exportamos a China siete veces menos que la media de los países de la Unión Europea en materia de inversiones tampoco el balance es brillante el stock de inversiones en el área roza los 48 mil millones menos de lo que tenemos en el Reino Unido y en materia de visados el terreno que nos queda por recorrer es inmenso en China ciñéndome solo a China damos 77 mil visados al año cuando en Rusia solo en Rusia damos un millón que es lo que vamos a hacer si me permitís una cita de uno español algo de lo que habló Plus recuperar el tiempo perdido hemos puesto en marcha un programa de visitas muy intenso a la región hoy mismo el presidente del gobierno está en Japón yo en el año y medio que tengo he estado ya en China he estado en Japón he estado en Laos y seguiré recorriendo la región porque soy consciente de la importancia que esa región tiene para España vamos a iniciar o hemos iniciado ya con la visita a Florida un ciclo de conmemoraciones que tiene mucho que ver con nuestras relaciones con este año empezamos estando en Florida con el Juan Sebastián el Cano volvemos ahora a Panamá en donde celebraremos la cumbre de jefes de estado un foro empresarial un encuentro empresarial al que ya han confirmado su asistencia 55 grupos empresariales y 7 presidentes de gobierno un foro en materia de comunicaciones al que ya han anunciado su visita los foros de comunicación más importantes en el terreno iberoamericano haremos también un congreso de la lengua española ese activo al que nos hemos referido todos y que desgraciadamente se está perdiendo en Filipinas en que coincidirá con la firma de un convenio que considero capital el convenio del Instituto Cervantes en Harvard sobre el Observatorio de la Lengua y las Culturas Hispánicas en el Mundo celebraremos en el año 2015 la celebración de San Agustín ciudad española que fue la primera ciudad del continente digan lo que digan los ingleses y el año que viene celebraremos también una exposición sobre lo que fue el tratado de Utrecht para demostrar diga lo que se diga que la guerra fue una guerra de sucesión no una guerra de secesión que fue una guerra en toda España y no en una parte de España y que fue una guerra europea y hago estas precisiones porque a la vista de algunas afirmaciones que leo en los periódicos empieza a parecerme que si en nuestro país el futuro es cierto el pasado empieza a ser impredecible cosa que habría que y quiero terminar con una reflexión que ha estado latente en todas las palabras que me han precedido y desde luego están presentes en todas las actuaciones del equipo del Ministerio de Asuntos Exteriores para hacer política hay que tener una idea de tu país de lo que tu país significa de cuál ha sido nuestro paso por el tiempo y cuál es el horizonte que nos espera y para hacer política exterior y estamos hablando de política exterior a esa idea de tu país hay que añadir una identificación clara de los objetivos prioritarios de la nación coherentes con ese proyecto de la nación una identificación clara de las amenazas y oportunidades y aquí se ha hablado de las oportunidades que esta región tiene un conocimiento exacto de los medios de los que se dispone y un sistema de evaluación para corregir el tiro cuando nos hayamos equivocado eso es la estrategia de acción exterior que este Ministerio va a presentar a las Cortes para completar el marco conceptual ley de acción y el servicio exterior ley de tratados plan directo de cooperación porque la política exterior y aquí hay muchos ministros que me acompañan es una política de Estado es más diría que es una política de sociedad o para ser más precisos es la política que tienen todas las naciones como política nacional si quieren ser relevantes y no ser barridas por el polvo de la historia ese es el objetivo del Ministerio y del Gobierno al que yo me honro a pertenecer servir España muchas gracias gracias